Muy buenas chicos, bienvenidos a otro vídeo más. Yo soy Alex y en el vídeo de hoy os voy a dar 5 consejos para pescar en superficie. Este vídeo va enlazado con el vídeo que subí hace unas cuantas semanas de cómo pescar en superficie. Y bueno, es el momento de ello, es la época de verano la que más actividad tienen estos peces, por lo que quería daros estos 5 consejos. Vamos con el primero. El primer consejo que os voy a dar es que pesquéis muy pronto y muy tarde. A qué me refiero es que estéis en el agua antes de que amanezca y que os vayáis cuando ya se haya metido el sol. Son los dos momentos en los que el pez va a tener muchísima más actividad. Son los momentos en los que el pez caza, ese tipo de pez pasto, y vamos a tener muchísimas más posibilidades de poder engañar a alguno. El segundo consejo es que tanteemos las zonas de estructura, no tiremos encima de ellas. El porqué de esto es porque el pez a lo mejor está escondido dentro de un árbol sumergido, y nosotros lo que vamos a tener que hacer es ir poco a poco barriendo ese árbol e ir lanzando, haciendo lances que lo sobrepasen y pasando por encima o pasando hacia un lado o hacia el otro. Pero nunca, nunca, nunca lancemos encima del árbol porque lo más seguro es que asustemos al pez que hay ahí metido y por lo consecuente es que perdamos ese posible ataque. El tercer consejo es que hagamos lances barriendo zonas. Pues como os digo, vamos a hacer un lance paralelo a la orilla para poder barrer más agua y es justo pues donde están las estructuras y donde puede estar el vas. Así que estamos pescando superficie y vamos a hacer un lance batiendo orilla y barriendo ese lado de la izquierda. Así conseguimos cubrir mucha más estructura lanzando más cerquita de este lado de aquí y es una playa con roca, con piedra, por lo que puede haber algún vas ahí apostado cazando sus propios bases pequeños o percasoles o algún alburno. Entonces es muy importante que hagamos ese tipo de lances barriendo ese tipo de zonas. Y si vamos desde orilla, pues podemos ponernos en una punta y lanzar hacia un lado de una punta y hacia el otro lado de la otra y barrer toda esa otra zona de orilla. Esos lances suelen ser bastante productivos en superficie. El cuarto consejo que os voy a dar es que cambiéis de señuelo. No os centréis solo en uno y probad muchos tipos. Tenemos un montón como puede ser un buzzer, un hélices, los paseantes, los popper. Tenemos hasta combinaciones de popper paseante. O sea, tenemos un montón de gamas de señuelos de muchísimos tamaños y con sonido o sin sonido. O sea que podemos experimentar un montón y poder llegar a tener muchísimas conclusiones y poder tener muchísimos resultados cada día de pesca y si probamos todos estos. Y el quinto consejo que os voy a dar es que no los manejéis, estos señuelos no los manejéis siempre de la misma forma. Hay muchas formas de manejarlo. Depende del día el pet va a querer un movimiento más errático o un movimiento un poquito más lento. O va a querer paradas muchísimo más largas o no va a querer ninguna parada. Eso nos lo va a ir diciendo el pet según el comportamiento que vayamos viendo durante el día. Entonces no nos centremos en que el paseante se mueve cuatro toques, lo dejamos quieto unos segundos. Cuatro toques y lo dejamos quieto. No es así. A veces sí. Pero muchas otras veces a lo mejor quieren movimientos mucho más erráticos, un zigzagueo mucho más rápido y que provocar así la picada del pet. Por lo que probar también muchos tipos de movimientos. Y bueno, hasta aquí son mis cinco consejos que os quería dar, bastante importantes para poder pescar en superficie. Así que espero que os haya servido de ayuda, sobre todo aquellos que estéis empezando con este tipo de pesca. Y nada chicos, ya sabéis, nos vemos por las orillas.